Estantes con más detalles de este tema, ahora queremos saludar un poco a Diego Agüero para ver la situación del río en particular. Sabemos que estamos a centímetros de llegar al tope histórico en cuanto a la bajante. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta. El saludo para Mariano, el saludo para la teleaudiencia. Así es. Estamos en el río Paraguay, específicamente en zona de Villeta, y estamos en uno de los pasos críticos, Paso Rosita, acompañando este trabajo intenso que se está desarrollando a esta hora, hablamos del dragado del río Paraguay, de lo contrario, atención con esto, de lo contrario, el río Paraguay dejaría de ser navegable. Y precisamente estamos en compañía del ingeniero Martínez, que nos recibió muy temprano para explicarnos la situación y el trabajo que vienen desarrollando. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, buen día, adelante la audiencia. Así es, estamos dragando este paso conocido como el Paso Rosita. Estamos en la ciudad de Villeta, enfrente de los puertos de ANNP. Este es uno de los tramos que está bastante crítico en la navegación, en el tramo sur, en las aguas compartidas. Y aquí estaríamos terminando el día de mañana y nos estaríamos mudando en otro paso que está aquí cerca, que es enfrente de los puertos de INC. Esos son los primeros pasos que están más cercanos a Asunción. Luego, la draga empezaría a bajar hacia la ciudad de Pilar, donde tenemos detectados ocho pasos críticos hacia esos lugares. Claro. Y decía, ingeniero, que este sí es una bajante histórica en comparación con los años anteriores, porque está poniendo la navegabilidad también en peligro, ¿no? Así mismo. El año pasado tuvimos una bajante histórica en 70 años, pero este año todo parece indicar que vamos a estar superando. El año pasado, en esta fecha, teníamos en Villeta una lectura de 24 centímetros. Hoy estamos menos 30, es decir, estamos 50 centímetros por debajo del nivel que teníamos el año pasado a esta misma altura del año. ¿Dinamitas en zonas rocosas se utilizan, no se utilizan? No, nosotros no estamos utilizando ese tipo de intervenciones. El Ministerio de Obras Públicas hizo un llamado de dragado de mantenimiento de canales. Lo que hacemos es que con esta tipo de dragas de succión con cortador intervenimos los pasos y succionamos arena. Algunas dragas tienen la capacidad de absorber canto rodado o un material no tan sólido, pero cuando llegamos a plancharnos de arena es hasta ahí donde podemos intervenir. Bueno, también escuchaba por ahí, ingeniero, ahora mismo una cantidad importante de dragas trabajando en distintos puntos del río Paraguay, lo que implica que sí estamos en un momento crítico en la navegabilidad del río Paraguay. Así mismo, debido a esta bajante histórica, el Ministerio de Obras Públicas hizo un esfuerzo de hacer una licitación de 3 millones de metros cúbicos. La misma fue adjudicada a 3 empresas diferentes que cada uno está trabajando en su tramo. En el tramo de Concepción hasta el río APA tenemos 4 dragas trabajando. Entre Asunción y Asunción tenemos una draga más y entre Asunción y Pilar tenemos una draga. Tenemos 6 dragas trabajando en simultáneo porque tenemos al mismo tiempo varios pasos críticos. Otro de los aspectos, compañeros, que estamos observando, en este momento vemos buques remolcadores con barcazas y otros sin barcazas esperando utilizar este paso. ¿No lo están haciendo ahora? Nosotros tenemos establecido en coordinación con Prefectura una ventana de navegación que es desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. A las 12 de cada día se cierra porque la draga entra a trabajar, eso corta la navegación y ahora estamos prácticamente de salida. Estamos haciendo los últimos repasos para retirar la draga, los caños del paso y que puedan navegar. La situación podría mejorar pero una vez que se terminen los trabajos. necesitamos que llueva. Los trabajos van a permitir seguir navegando pero con dificultades pero navegando al fin. No hay pronóstico de una lluvia importante en estos siguientes tres meses y así que estamos haciendo el esfuerzo para poder que esto no se corte. En este momento, cuando vemos que el motor tiene mayor presión, es el momento de mayor trabajo. Asimismo, la centrífuga del motor está trabajando para succionar la mayor cantidad de arena y lo disponemos con los caños a unos 300 metros más o menos para que esa arena no vuelva al canal que estamos dragando. Gracias ingeniero, muy amable. Mando a usted. Ingeniero Martínez nos acompaña esta mañana aquí en el río Paraguay, específicamente en zona de Villeta. Compañeros, ya escuchaban ustedes la situación. Esta vez sí es crítica y de manera histórica con respecto a la bajante del río Paraguay. Allá a lo lejos se ve cómo Barcazas aguardan que se habilite este paso. Aguardan con Barcazas los buques remolcadores y esto, una vez que se habilite, van a poder trasladar. Porque este es un paso principal. Estamos hablando de la utilización de buques remolcadores para la importación y la exportación, es decir, generalmente para el traslado de mercaderías, Violeta Mariano. Sí, lo decía también esta persona con la que charlabas, Diego. Qué importante, ¿verdad? Que a este punto ya estamos por debajo de lo que marcaba hace un año en cuanto a la altura, ¿verdad? Y eso preocupa demasiado porque estamos muy, muy cerquita de alcanzar otra marca histórica y la sequía que va a continuar por lo menos hasta el año que viene, hasta el primer trimestre del año que viene. Gracias, Diego. Muy amable. Hasta luego. Buena mañana para ustedes. Igualmente para vos. 7 con 3 minutos.